¡Súper! ¡Extremadamente feliz! Mucho calor, como todos te están diciendo, porque en Miami es un calor de loco, pero muy feliz, estamos pasando bien. Veo que traes un vestido muy vaporoso. ¿Quién es tu diseñadora? Es de la diseñadora Rosita Hurtado, diseñadora boliviana. Gran mujer, gran amiga y gran diseñadora, la verdad. Te vemos todos los sábados en Don Francisco. Cuéntanos, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues gracias a Dios me va muy bien, estoy muy feliz ahí en Sábado Gigante con Univision y próximamente me verán actuando de nuevo las novelas, que también es lo que me encanta hacer. Y también algunos proyectos en inglés que me verán. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llaman esos proyectos en inglés? Pues todavía no tienen justamente nombre, pero hay una película que se llama Beware, que es de miedo, que ahí me verán. Mi gente de NETJOVEN, Rosina Grosso, les mando un beso grande. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!